Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta, pulgares arriba, ya saben, dándole al algoritmo donde le duele, muchas gracias, toda esa gente que apoya incondicionalmente. Hoy les traigo un videaco, una cosa, un tip, una cosa que lo mismo muchos la conocen ya, pero otro seguro que les va a volar la cabeza. Hace poco tuve la información de esta inteligencia artificial que se llama Dalí, Dalí, en honor al pintor español Dalí, y es impresionante, o sea, como han visto en el título del vídeo y como van a ver a continuación, este es el futuro, las IAS, hay muchas ya que pueden escribir títulos, que escriben historias, que hacen canciones, que hacen cuentos, que recrean, pero esta en concreto, sobre todo para los diseñadores gráficos, pero para cualquier persona, a mí me viene estupendo, pero hay mucha gente que solo por el hecho de comprobar a ver cómo interpreta una IA lo que tú piensas, es increíble, es fantástico, es maravilloso, lo vamos a ver, vamos a experimentar con ella, está limitado, no te dejan registrarte así, oye, te registras y a lo mejor te tardan semanas en dar acceso porque hay lista de espera, yo ya me registré hace mucho tiempo, pero me la han dado, me la han dado, y bueno, os voy a explicar en qué consiste, esta red social o inteligencia artificial o algo así, porque al final compone una cosa muy extraña, básicamente se compone de que yo aquí, donde estáis viendo en pantalla, puedo escribir lo que yo quiera, con mucha explicación, si cabe, puedo explicarlo bien específico, y él me lo va a dibujar, la inteligencia artificial me lo va a dibujar, aquí podéis ver alguno de los ejemplos de lo que le ha puesto, por ejemplo, aquí mira, a hand palm with a three growing of the top, o sea, una palma de la mano con un árbol, en fin, o sea, es que te lo interpreta, entonces nosotros vamos a jugar, oye, aquí hay muchos ejemplos de gente que va subiendo, para que tú te hagas una idea, pero nosotros vamos a tirarle a la IA, vamos a poner cosas, vamos a ver, por ejemplo, algo del canal, del canal, por ejemplo, un Junsao, por ejemplo, podría ser un Junsao montando en bicicleta en una playa, por ejemplo, ahí lo podemos ver, Junsao riding a bicycle on a beach, o sea, mi inglés es Inglés of the Mountain, pero vamos para allá, eso sí, tiene que ser en inglés, como veis, va cargando un poco, él trabaja, no tarda mucho, lo vais a ver, él trabaja, ella o él, o lo que sea, claro, la inteligencia artificial puede ser, no tiene género, y vamos a ver ese Junsao en bicicleta en la playa, esto no es un Junsao, ¿esto qué es? No sabes lo que es un Junsao, pero bueno, ahí me puso, claro, es que va a ser, va a ser el tema de que no sabe, claro, la inteligencia artificial no se ha dado cuenta de que le cambiaron de Junsao a Xilón, vamos a ver con Xilón, vamos a ver, Xilón, Xilón riding a bicycle on the beach, claro, es que por el nombre seguro que ahí es donde ha fallado, pero vamos para allá, bueno, Xilón ya no lo pasa, no hay manera, Junsao no es famoso para la inteligencia artificial, no ha indagado en Junsao, vamos a ver, es que no sé, ¿cómo decirle? No sé, bueno, vamos a ver Lapu-Lapu, que es algo más conocido de la época histórica, vamos a ver si Lapu-Lapu riding a bicycle on the beach, que sepáis que os estoy dedicando a los del Bambam un rato de este vídeo, ahora cambiaremos, bueno, pues ahí vemos una especie de hawaiano ahí, Lapu-Lapu, no lo vamos a intentar por el Bambam, no ha trascendido tanto, vamos a ir a algo más genérico, pero como veis, interpreta, interpreta, vamos a ver, ¿cómo podría ser? Es que, claro, cuando te abren el abanico de posibilidades a cualquier cosa, es que tú ya, pues, cuando te lo dan todo, ¿qué puedes elegir? Si a ti te dicen, oye, te doy a elegir todo lo que quieras, puedes pedir un Ferrari, un Lamborghini, puedes pedir una mansión, puedes pedir lo que te dé la gana, yo me quedaría así como si, no sé, si me lo das todo, es que no quiero nada, si me lo das todo ya no quiero nada. Vamos a algo más genérico, por ejemplo, un gato DJ fumándose un filisito en un Ferrari, vamos a ver qué sale, yo qué sé, a mí las cosas que me gustan a mí. Y ahí lo tenemos, el gato DJ fumándose el filisito en el Ferrari, oye, que este me gusta, el segundo está duro, este está duro, míralo el tío, el tío ahí. Y este así también ahí de crack también está bueno, bueno, ahí tenemos el DJ gato fumándose el filisito en el Ferrari. Vamos a probar otra cosa diferente, por ejemplo, vamos a ver cómo sería para esta inteligencia artificial la representación de la persona más mala, más malvada de este mundo, vamos allá. Ahora salgo yo, sería la hostia, salgo yo, tú, Maca, cabrón. Vamos a ver quién es la persona más malvada del planeta, vamos a ver, según Dali, este hate con los niggas, porque todos tienen que ser de color. No me ha gustado mucho esta respuesta, pero bueno, este tiene cara de malo, la chica, pues no, y este no tiene, no, no me ha convencido. Por ejemplo, una ocurrencia, diréis, Maca, ¿qué ocurrencias que tienes? Bueno, Video Game of Ninja Dog with Sausage, es un videojuego de un perro ninja con una espada de salchicha. Vamos a ver qué sale, vamos a ver, pero está la idea. Bueno, pues ahí vemos el perro ninja con la espada de salchicha. Bueno, la primera podría ser la segunda. Además, he especificado un videojuego. Vamos a ver si le pusiéramos realistic, vamos a ver. Claro, es que cualquier cosa que tú especifiques en el título te lo va a plasmar, como podéis ver en pantalla, a 3D render. A ver, realistic, hombre, este espada ninja, esto ya me gusta más, este perro ninja ahí con la espada de salchicha. Esto ya me gusta más, este perro ninja con la espada de salchicha ya lo veo yo más propio, más propio, lo veo más propio. Está bien, está bien. No sé, podríamos tirarnos todo el día haciendo dibujos y viendo esto, pero bueno, ya os hacéis una idea de cómo es. Voy a buscar una última a ver si se me ocurre algo que sea genial, algo que sea grande. A ver, la mente, me está saliendo ya el humo de la cabeza. A ver, a ver lo que se me ocurre. Vamos a hacer uno así en plan serio, que ya no sea troll. En plan, oye, quiero hacer un, por ejemplo, una portada para un álbum o quiero hacer algo que tenga esto, esto y aquello. Vamos a hacer uno, por ejemplo, en plan serio para que veáis que no es solo trolear, no es solo sacar cosas troll. También si vas a lo serio, pues también funciona. Por ejemplo, vamos a suponer que mi canción se llamara nuclear o algo así. Por ejemplo, vamos a intentar hacer algo basado en una explosión nuclear con detalles y cosas. Ahí le hemos puesto nuclear explosion with a flower and woman leaves, o sea, una explosión nuclear con una flor y con unos labios femeninos. Vamos a ver qué nos interpreta. Sería ahí una especie, no sé, no sé, algo así que se me ocurrió a mí el concepto. Vamos a ver. Por aquí podemos ver ahí el gato volador, el gato extraterrestre. Eso está también bueno, pero esta red, esto es impresionante. Bueno, ahí vemos la explosión nuclear. La de la derecha está bastante lograda. La segunda, bueno, falta la nuclear explosion un poco. La única que lo representa bien, bien, es la última. Pero bueno, como veis la calidad, esto podría ser perfectamente una portada de una canción Paz Poti. O sea, que es que ahí es donde, o esta, poniéndole las letras, el título, por ejemplo, o una portada. No sé, hay muchas maneras de enfocar esta IA, pero lo que está claro es que hace un trabajo bastante bueno, que poco a poco irá mejorando, que según tengo entendido esto, llegará un día que sea una especie de suscripción como Netflix. Ahora mismo está en beta y se está probando y todo el mundo puede, que le dan la beta, pues puede probarla. Pero llegando al punto en el que este proyecto esté ya cerrado, será una especie de Netflix en lo que tú pagarás esa suscripción y tendrás acceso a determinadas descargas al mes, como 200, 300, 100, algo así. Y espero que le suban la calidad aún más o que se pueda hacer incluso fotos en tamaño panorámico, no solo cuadradas, para portadas de YouTube o cosas así. Pero lo que está claro es que esto de las IAs es el futuro, nos pese a donde nos pese. Seguro que los diseñadores gráficos están ahora mismo cagándose en la madre de todas las IAs, porque al fin y al cabo es su trabajo, ¿no? Hazme una portada y ellos tienen que poner las piezas y estos bichos, o sea, el público cada vez es menos exigente. Tú al público le plantas esto de portada de álbum y se queda más feliz que el Bomba y te dice, estupendo, qué bonito, tío, ahí las flores, labios, chulo, bien, bien. Se lo plantas, le pones el nombre y sería una portada para Spotti que nadie diría, oye, qué fea que es. Y sin embargo, los diseñadores gráficos se van a quedar como diciendo hoy, ya mi trabajo ni siquiera se va a saber apreciar si es una cosa hecha por una persona o es una cosa hecha por una IA. O sea, ya no va a haber manera de diferenciarlo. Es más, habrá IAs que serán mucho más pros que los propios diseñadores gráficos. Dirán, oye, es que esta IA es mucho más pro que tú. A mí me sale gratis la portada en la IA y contigo me cuesta 20, 30, 50 dólares, 100 dólares. Entonces dices tú, bueno, pues ha llegado la tecnología de inteligencia artificial para quedarse, para acabar con muchos de los servicios que hay a día de hoy. No solo esto, en el sentido de las imágenes, ya os digo que hay IAs que hacen textos, IAs que recrean, hay canciones que hacen todo. O sea, que cogen un texto de la Wikipedia y te lo remezclan para que el profesor note que lo has copiado directo de Internet. No sé, es impresionante. Y estamos dejando en manos de la inteligencia artificial toda nuestra vida. Veremos a ver si pronto nos sufrimos algo parecido a Skynet como en Terminator. Y estas IAs cogen conciencia de sí mismas y dicen, oye, que escucha, que si podemos hacer esto, podemos hacer otras cosas. Si estamos programados para esto, podremos hacer otras cosas. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Aún así, yo estoy contento con esta IA, con este Dalí que me han pasado la cuenta y que yo me vuelva aquí majareta haciendo fotos de esta. Me encanta, es una sensación de, oye, lo que a ti te ocurra, pues lo plasmas ahí. En fin, un abrazo bien fuerte para todos. Espero que prueben. Los que les guste este tipo de cosas, pues que la prueben. Ya sabéis, por ahí abajo Dalí, Dalí, lo tenéis en pantalla, lo buscáis en Google. Os pedís la cuenta, os registráis y con un poco de suerte, si hay ahí un buen paquete ahí para entrar de gente a probar la beta, pues os la admitirán. A mí me la han admitido. Abrazo bien fuerte para todos. Nos vemos en el próximo vídeo que será mañana, a ver lo que se presenta. Ha sido un verdadero placer por mi parte. Ya sabéis, pulgar arriba, comentario por ahí, decid ahí qué cosa buscaríais vosotros. Y si os gusta ahí la movida y tal, y dejáis muchos comentarios referentes a las cosas que buscaríais, hago un segundo vídeo con todas las cosas que pusisteis vosotros, nombrandos, si os parece bien. Oye, Fulanito dijo que busque un perro con un sonajero y un gorro de Kiko, el del Chavo el 8, por ejemplo. O el otro puso, oye, pues búscate una avioneta con las alas pintadas del arcoíris del LGTB y además encima una hélice como el gorro de... ¿Sabes? No sé, lo que vosotros queráis. Me lo ponéis por ahí por los comentarios. Y si hay buena cantidad de comentarios y la gente participa, os hago otro vídeo con el Dalí poniendo vuestras creaciones y citando a vosotros y dándoos ahí un momentito en el canal, dando ahí un momento de gloria ahí para que vosotros os lo disfrutéis. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.